Señores, en este último día del año tenemos que hacer referencia a una crisis que casi acaba con la humanidad como se conocía. Una crisis que no estuvo marcada por un acontecimiento bélico, aunque tuvo mucho que ver con la Primera Guerra Mundial, como una consecuencia de la Primera Guerra Mundial, lo que se llamó la Gran Depresión. Estábamos en un mundo de un desarrollo tecnológico formidable, estábamos en un mundo de una economía crucial, estábamos en manos de un mundo que dominaba Inglaterra, de unas colonizaciones gigantescas que ni siquiera eran cuestionables. España había perdido ya todas sus colonias en 1898, pero habían surgido las formas de colonización en Asia, las formas de colonización en África. Y ese era el mundo en el que se vivía. Y todo venía sostenido en la humillación de Alemania, que había sido la gran derrotada en la Primera Guerra Mundial, y las consecuencias económicas que eso tendría. Consecuencias económicas, dirán ustedes. Sí, señores, se los voy a explicar. Las consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial fueron enormes, porque a Alemania le impusieron un régimen casi imposible de pago de una deuda que no sería pagadera jamás, jamás. Y entonces eran cantidades enormes de dinero que Alemania no era capaz de soportar. ¿Cómo lo hizo? Aquí es donde viene una parte muy simpática de la historia. Alemania pedía que le dieran crédito y los Estados Unidos, que eran la gran nación emergente del mundo económico, le daban los créditos a Alemania. Entonces, Alemania, con ese dinero, le pagaba a los aliados los daños que había causado con la Primera Guerra Mundial. Los indemnizaba. De manera que Alemania prestaba plata, los Estados Unidos le daban la plata, y esa plata volvía al torrente circulatorio de Occidente a través de los Estados Unidos y a través de países europeos. y eso produjo unas sensaciones de bienestar y de crecimiento en los Estados Unidos. Hubo una cosa que se llamó el boom de Coolidge. En la época del presidente Coolidge, esto iba tan bien. Y todas las formas de migración hacia los Estados Unidos eran tan productivas. Y el crecimiento económico era tan fabuloso que eso se llamó el boom de Coolidge. Por ese dinero que rotaba y que iba y que venía. Hasta que, como todas las pompas de jabón, eso estalló. Y estalló un día negro de Wall Street, donde la gente empieza a pensar, bueno, estas fábricas se están cotizando en tales valores, pero eso sí vale. No, no vale. Y empezaron los temores. Y empezaron las dudas. Y las dudas llevaron a que la gente quisiera su dinero y todo el mundo quiso el dinero al mismo tiempo. Y vino entonces ese día negro de Wall Street y se produjo el comienzo de la Gran Depresión. Se acabó el boom de Coolidge. Se acabaron todos los empleos fantásticos que habían surgido al amparo de las indemnizaciones de Alemania. Y empezamos a entrar en un mundo oscuro, en un mundo terrible, en un mundo deprimido. Y se acabó el desempleo galopante. Los Estados Unidos no sabían qué era desempleo. Eso era creciendo y creciendo y creciendo en sus posibilidades internas hasta que estalla la pompa de jabón de Wall Street y vienen millones de desempleados que piden una oportunidad. Pero los Estados Unidos ya se habían convertido prácticamente en la primera potencia mundial. Digo que prácticamente porque quedaba Inglaterra, quedaba una Francia también poderosa que inmediatamente sufrieron el impacto de la depresión en los Estados Unidos. Y vino un momento angustioso para toda la humanidad. Y la humanidad empezó a ver que las cosas no eran tan seguras como parecían, que el mundo estaba en crisis y de esa crisis cómo se salía. Y aparecieron entonces las fórmulas económicas. Keynes propuso la suya, el keynesianismo. Que el Estado sea el que gaste mucho en grandes obras a ver si eso motiva la inversión y si la inversión motiva el crecimiento económico para que haya más consumo. Pero todo esto estaba por verse porque vino un factor fundamental y es que Alemania se sublevó y Alemania resolvió decir que no pagaba más. Y Alemania empezó a formar un ejército gigantesco. Y Alemania empezó a hablar en otro tono y de otra manera. Y los países europeos que tenían mucha tendencia a una cierta forma de socialismo y Rusia que estaba encantada con su revolución comunista que le costaba millones de muertos con unas demostraciones de crueldad infinita y con una capacidad de totalitarismo fantástico. Todo eso empezó a cambiar la faz del mundo en los años 30. Y Alemania aprovechó la situación, no pagaba, empezó a invadir los países vecinos, empezó a llenarse de dinero, pero dinero para invertirlo en armas. Además, con unas inversiones gigantescas que produjeron inmediatamente una sensación de empleo, las fábricas no daban abasto, el mundo entero estaba comprometido con esta nueva aventura. Los países cercanos a Alemania y especialmente Francia no quisieron ver el peligro, no lo entendieron, pero las cosas iban a cambiar muy rápidamente. Y empezaron a cambiar con la Guerra Civil Española de 1936. Porque Stalin quería tomarse a España y Hitler y Mussolini, los países totalitarios, querían defender a España porque ellos querían ser los dueños del mundo. Y estalla la Guerra Civil que va de 1936 a 1939, que produce un millón de muertos, que destruye a España, donde se alistan los ejércitos de Hitler, los ejércitos de Mussolini, especialmente la aviación, que fue el arma letal, y también los ejércitos comunistas comandados por Stalin, porque los grandes jefes de la revolución terminan siendo los comunistas. Los comunistas políticos como Largo Caballero y los comunistas como Lister, como el campesino, como la pasionaria, comunistas que se querían tomar a España. Y eso pasa del año 36 al 39. Y cuando termina, el mundo queda encinta de una guerra. De una guerra pavorosa que casi destruye la civilización que conocíamos. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial va a estallar porque Alemania se armó, porque Alemania está invadiendo los países vecinos. Los demás no sabían qué hacer. Francia no sabía cómo enfrentarla. Francia estaba en un mundo socialismo lleno de ambivalencias y lleno de dudas. Inglaterra no sabía qué hacer hasta que finalmente pone un ultimátum cuando sabe que Hitler va a invadir Polonia. Ya había invadido todos los sudetes, los países donde se hablaba alemán. Ya había invadido Austria, ya se había comido gran parte de Europa, pero ahora quería Polonia porque quería el Báltico todo completo para sí. Y entonces Inglaterra le puso un ultimátum y le dijo, hasta ahí llega usted. Si usted invade a Polonia, esta es una declaración de guerra. Y Hitler, que era el factotum de toda esta realidad nueva, de toda esta realidad alemana, de todo este espíritu de vindicta que tenían los alemanes contra el mundo, como habían sido humillados en el tratado que se celebró precisamente en Versalles para humillarlos mejor, Alemania va a estallar y va a estallar con el nazismo. Entonces las fuerzas totalitarias, el nazismo, el fachismo, y por allá, muy lejos, al otro lado del mar, los totalitarios japoneses, es decir, los miembros de un ejército japonés que dominan el Japón. Todo está servido para la Segunda Guerra Mundial de la que vamos a hablar más adelante.